Los habitantes de Caracol piden ayudas humanitarias de los gobiernos municipal y departamental para las familias damnificadas por el invierno. En el puesto de salud no se consigue ni una pastilla. La comunidad en Noticias Lalu Paraucana Habitantes del corregimiento El Caracol del municipio de Arauca le hacen un llamado a las autoridades para que atiendan sus necesidades por la ola invernal que se está presentando en este centro poblado. Necesito que las autoridades tengan en cuenta que el colegio no cuenta ni con las bombonas que se pertenecen al restaurante escolar. Está trabajando con bombonas prestadas sobre lo del ganado del colegio. También necesitamos ubicación que nos den José Cortés Salas, que él nos autorizó, pero podemos ubicarlo en otra parte porque es que lo que pasa es que el potrero del colegio es muy pequeño y no hay sino un solo potrero. Entonces le estaba diciendo que ella era la señora presidenta de la Junta de Acción Comunal que nos diera permiso de acercar el pedazo de potrero que era antes del otro colegio para poder tener el ganado y que nadie esté molestando. Los habitantes del corregimiento El Caracol también le solicitaron apoyo para el puesto de salud de este centro poblado. Le agradezco a todos los gobernantes que por favor miren nuestra situación. El puesto de salud no tiene la capacidad para atender mucha gente porque hay especialmente muchas gripas, neumonía, se están presentando muchas infecciones, sabañones, de todo. Miren por favor y le agradecemos a usted Carreño por venir a llevar esta noticia. A todos nuestros gobernantes que por favor miren nosotros también somos Colombia, también somos Arauca y les agradecemos por favor no haya acetaminofén para niños, no hay antibióticos. Yo sé que yo no soy médico pero por favor le agradecemos que al menos el puesto de salud tenga para prestarle los primeros auxilios a toda la gente que viene acá diariamente. También la vereda Villanueva El Caracol necesita que las autoridades hagan presencia porque las aguas del río Arauca las tienen dentro de su vivienda y necesitan ayudas humanitarias. La vereda Villanueva El Caracol comunicamos o le hacemos una invitación a todas aquellas personas como el alcalde, el gobernador que hagan presencia acá en la Villanueva El Caracol que nos encontramos abandonados completamente porque mire cómo está el río Arauca, estamos inundados, por acá no ha hecho presencia nadie, ningún ente, nadie ha venido. Nosotros estamos necesitando brigadas de salud, estamos perdiendo todo, no tenemos comidas, no hay empleo, no hay nada. Los animales están muriendo, las plantas se murieron, los cultivos, todo se ha muerto. Los ciudadanos de esta vereda manifiestan que los gobiernos, tanto municipal y departamental, los tiene totalmente abandonados. Por acá no ha venido nadie, somos parte del departamento de Arauca, aquí Caracol es un barrio de Arauca donde nos tienen completamente abandonados. Este es el último rincón de Colombia, porque ya este es el último rincón de Colombia donde estamos nosotros y aquí no aparece nadie. Y hay muchos niños, hay muchos niños y ahí ya se está enfrentando mucha necesidad, estamos viviendo en las calles, miren los tuburios que tenemos viviendo en las calles y por acá no se aparece nadie. En el corregimiento del Caracol se presentan varias epidemias en los niños y ancianos debido al invierno que se está presentando en esta zona del país.